Que están en la Comisión de Hacienda, hagan un trabajo muy responsable, nosotros no estamos haciendo más que entregar un presupuesto deficitario de más de 4 mil millones de pesos, donde estamos incluyendo la deuda que recibimos, una deuda histórica de 1.700 millones de pesos, más lo de Capama y más lo de otras instancias, pero que hoy lo que esperamos es que salga ya la discusión del presupuesto y lo podamos votar. Lo que sí es cierto es que yo quiero decirlo con mucha claridad, hoy el gobierno está asumiendo responsablemente el papel que le corresponde, sin aceptar ni de ninguna manera ningún tipo de presiones, ningún tipo de acciones que generen algún malestar ni entre los regidores integrantes del Cabildo ni tampoco del gobierno municipal. Que muevan lo que se tiene que mover de acuerdo a la condición que tienen los regidores, pero que siempre y cuando también sea responsable lo que vaya a suscitarse para que pueda ejercer su presupuesto digno. ¿Y qué rubros hay recortes, presidente, para este año? Recortes en la nómina, una nómina muy abultada que se recibió y que fue muy complicado y hoy estamos reduciendo la nómina, estamos reduciendo el gasto corriente del municipio, reduciendo salarios incluso, que estamos en este momento determinando en este presupuesto, estamos reduciendo el gasto a veces innecesario de vehículos, de artículos que en este momento no podemos comprar porque no tenemos el dinero, ¿no? ¿Cuánto se ha reducido ya la nómina? ¿En qué porcentaje se va a reducir la nómina? Se va a reducir más del 20% del porcentaje que se estaba planteando, yo creo que eso es un buen inicio. Se pretendía una nómina de 1.600 millones de pesos, hoy está sobre los 1.380 por ahí. ¿Y el total de presupuesto para ejercer Acapulco en este año? ¿Cuánto sería el total de insumas, presidente? Entiendo que son 4.600. Para ejercer son 2.900 millones, con la deuda se hacen más de 4.000 millones de pesos. El tema es que hay un presupuesto deficitario, estamos incrementando la deuda, lo que se ejercerá son 2.800, casi 2.900 millones de pesos y lo que se tendrá que incorporar es la deuda, 4.400 millones de pesos aproximadamente. ¿Alguien se priorizó las áreas administrativas y no las operativas en este proyecto de presupuesto de egresos? No es así, no es así, es al contrario. Nosotros estamos priorizando las áreas operativas, desde todas las de servicios públicos como Zonatur. ¿En el presupuesto se refleja eso? ¿Hay aumentos en otras áreas? ¿Habría que ver qué presupuesto tiene, cómo le hacen, para tenerlo ya? ¿Alguna del proyecto de presupuesto pretende reducir la seguridad? ¿Mande? ¿El proyecto pretende reducir el recurso de seguridad? ¿Hay una parte que se tendrá que reducir, principalmente lo que será algún tema de capacitación que ya se logró conseguir por otro rubro a nivel federal, que es el Portasec? ¿No hay presión por parte de los regidores de la comisión para prolongar este presupuesto de aprobación? Pues yo más bien se los dejo a ellos, ellos serán responsables del papel que les toca hoy jugar y yo seré el receptivo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar muy bien, vamos a cerrar muy bien el tema turístico. Hoy entiendo que ya estamos arriba del 80% y mañana esperemos que estemos mejor. Gracias, vamos. ¡Gracias!